La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En aquel tiempo al salir, Jesús vio a un recaudador llamado Levi, sentado en el mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de recaudadores y otros. Los fariseos y los fariseos, dijeron a sus discípulos criticándolo, «¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores?» Y Jesús les respondió, «¿No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos?» No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan.